Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, continuamos con más de Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Luis Edgardo Máter, es diputado y candidato a la reelección por el circuito 3 del estado Anzuategui Independiente. Bienvenido, diputado. Gracias, geniante. Y bueno, te felicito por tu labor. Tuviste recientemente en Anzuategui, Barcelona, con aquello del acoso, sácalo del juego. Así es, así es. Muchísimas gracias, diputado. Pero, entrando un poco en materia electoral, queríamos pulsar un poco cómo se encuentra, o cómo puede evaluar el desarrollo de la campaña al día de hoy. Bueno, mira, hemos encontrado que con el contacto cara a cara con la gente, en las actividades que tenemos, en el mano a mano, en el encuentro, en los actos que hemos tenido, un gran descontento, pero una gran esperanza al mismo tiempo de que esto del 6 de diciembre tiene que cambiar. Esto no puede seguir como va. Hay un grupo de gente, un inmenso grupo de venezolanos, que en algún momento creyeron en el fallecido presidente Chávez, pero que hoy no resisten más la crisis que está viviendo el país, la humillación de la gente en las colas. El reclamo ha sido colectivo. Es un común denominador. Lo que le viene al gobierno este 6 de diciembre va a ser terrible y tendrán que dar una lectura correcta lo que va a pasar en ese 6. Por eso que te digo que en el desarrollo de la campaña nos hemos dado cuenta que hay un gran descontento nacional. Es algo colectivo, de verdad. Usted se está lanzando como independiente, pero entiendo que no siempre fue de esa manera. Usted perteneció a algunos partidos políticos. ¿Por qué independiente? Bueno, sí, 20 años en la causa R. Ahorita tenemos una relación de pausa, son muy buenos amigos, mis hermanos. Pero ahorita, bueno, en esta situación, en un desacuerdo como la MUC manejó la selección en el estado de Uxuati y en todo el país realmente. En esa selección, donde hubo exclusión, no hubo primarias totales en todos los circuitos. Entonces en eso fuimos, en esa dinámica, dándonos cuenta que aquí hacía falta crear una opción, un punto de encuentro para la reconciliación, un punto de encuentro para todas aquellas personas que hoy no creen en el gobierno, pero que en algún momento creyeron, pero que hoy están en desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Pero también están en desacuerdo con lo que, como la MUC manejó las cosas a los cogollos, sobre todo esa jefatura enquistada que está allí. Y bueno, aquellos que no han creído nunca en ninguno de los dos. Este es un espacio para que ese venezolano se exprese. Y así se construye la democracia. O sea, aquí no se le está quitando nada a nadie. Aquí se construye un espacio y las personas libremente pueden elegir este 6 de diciembre un cambio para Venezuela. Usted pertenece a la actual Asamblea Nacional y va para la reelección. ¿Cuáles son los puntos novedosos o los puntos que considera usted que debe tener esta nueva Asamblea Nacional para mejorar la situación del país? Mira, primero que legisle para el pueblo. Primero que nada, no legislar para un partido político, no legislar para un régimen, no legislar para una parte de los venezolanos, legislar para todos los venezolanos. Y ahí tenemos varias propuestas puntuales, importantísimas en lo social, por ejemplo, como el tema del sexta ticket para el jubilado y pensionado, hacer universal la pensión del seguro social, porque aquella mujer de 55 años y el hombre de 60 que nunca ha cotizado, aquel que es taxista, esa ama de casa que cose, que vende dulces en su casa, que vende tortas, helados, ¿dónde cotiza? ¿dónde ha cotizado esa mujer? Y esa es una deuda que tiene este gobierno con ese venezolano, que al llegar a esa edad ya le entregó la fuerza productiva y sin embargo no tiene un sistema de seguridad social. Y eso no puede quedar en manos de la discreción de un ejecutivo. Si estás conmigo te doy y si no, no te doy nada. Por eso que hacer la ley le permitiría a ese venezolano tener un sistema mayor de seguridad social, igual que la ley de producción total, que es tomar de la renta petrolera una parte y ponerla en manos del empresario privado, hacer un sistema mixto para que se reactive y se motorice la economía. Y así eliminaríamos, se levanta, todas esas colas que vemos que son humillantes. Hemos visto ancianos, niños recién nacidos en esas colas buscando la leche. Si no consigues la partida de nacimiento no te dan la leche del niño o el pañal. O sea, es verdaderamente catastrófico para este pueblo lo que este gobierno lo ha humillado y lo ha hecho pasar en esas colas del hambre y colas de la corrupción. Finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué llamado le hace a las personas que nos están viendo el día de hoy? Mira, el país es un llamado de cambio interesante, importante. Venezolanos quieren paz, quieren reencuentro, quieren reconciliación. Y eso solo pasa por votar este 6 de diciembre. Votar por la opción de cambio, votar por factores de oposición que han presentado una ofrenda distinta. Nosotros estamos hoy en un medio político, en un centro político. Y aquí el común denominador es uno solo, derrotar a este gobierno el próximo 6 de diciembre. Candidato, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis Edgardo Mata, el exdiputado y candidato a la reelección por el Estado. Y nosotros al regreso continuaremos con más de Entrevista Benevisión.